Todos tenemos una razón para usar una webcam, más en estos tiempos. Clases online, empezar a streamear, diferentes cosas que nos piden. Es poder captarnos la cara, que sin embargo tenemos un gran condicionante cuando queremos empezar a hacerlo, y es el precio. Como ustedes sabrán, estamos en una situación complicada en el país donde los precios están disparando en todo lo relativo al hardware, a la computación y las webcams lamentablemente no están siendo la excepción. Hay un grave problema de stock en el país y no se consiguen por ningún lado por lo que las pocas que hay están carísimas, pero carísimas mal les estoy hablando de precios que superan los 20.000 pesos argentinos. La que tengo acá, que estarán viendo en esta cámara, me la compré por unos 3.700 pesos usadas hace un tiempo y ahora no se consigue por menos de 20 lucas, lo cual es una locura. O sea, es algo totalmente loco que no tiene ningún tipo de justificación gastar tanta plata en una cámara así de esta calidad Pero bueno, hoy en Shooks les traemos una alternativa para que no tengan que hipotecar su casa a cambio de una C920 y es poder grabarse con su celular. Pueden usarlo de webcam mediante una aplicación muy sencilla que funciona perfectamente y si están interesados en saber más, quédense hasta el final del video que les vamos a contar todo. Primero que nada les quería aclarar que este video no está sponsoreado ni nada por el estilo simplemente es que, bueno, vimos que esto se está volviendo una problemática muy recurrente y nosotros conocemos hace un tiempo una solución que posiblemente les pueda servir de mucho. La aplicación que vamos a usar para llevar esta a cabo la podemos encontrar tanto en Android como en iOS y se llama DroidCam. La buscamos así como les aparece ahí en pantalla y simplemente tenemos que instalarla en nuestro dispositivo. Una vez la tengan se van a encontrar con esta interfaz de bienvenida que les va a explicar lo básico, aunque ya les digo es una aplicación bastante fácil de usar. Aceptamos los permisos correspondientes y ahí ya vamos a tener la data para empezar a usarla. Hay dos maneras de conectar el celu a la compu. Una es por Wi-Fi de manera inalámbrica y la otra es mediante un cable USB. Evidentemente la segunda opción va a resultar mucho mejor y más rápida. Nosotros vamos a conectarlo por Wi-Fi por un tema de comodidad. Una vez lo tengamos instalado en el celular tenemos que entrar a la compu para así descargar el programa que va a hacer que todo esto funcione. Entrando a la página oficial de DroidCam ahí pueden descargar el instalador para su sistema operativo particular. Lo que estoy haciendo ahí en pantalla es básicamente eso. Lo estoy descargando y una vez que se descarga se ejecuta. Ahí le tenés que dar unos permisos administrador y empezás con el setup que es bastante sencillo. En dos segundos ya lo tenés instalado y lo podés usar. Una vez instalado simplemente tenemos que abrir el acceso directo que se nos hizo en el escritorio y ya vamos a poder conectarlo. Tenemos la opción por un lado Wi-Fi que es la que están viendo en este momento y también por USB. Por eso es bastante más sencillo el proceso. Simplemente tienen que conectar el celu y ahí se los va a reconocer. Y bueno, para la opción Wi-Fi simplemente tienen que copiar lo que es la Wi-Fi IP que les aparece en la aplicación de DroidCam una vez que la tengan abierta en el celu y ya se los va a vincular al toque si están conectados a la misma red Wi-Fi. Como estarán viendo ahí ya se me conecté al celu con la compu y ya está funcionando a modo de webcam. La verdad que la latencia es bastante baja, funciona muy bien. En este caso a mi pieza me lleva bastante mal el internet. Tengo la compu conectada por cable pero el celu evidentemente no. Y por eso capaz pega algún que otro tirón. Pero normalmente anda la verdad muy muy bien y muy prolijo y muy estable. Yendo a lo que sería a OBS vemos que también funciona a la perfección. Lo que tenemos que hacer es como si fuera una webcam cualquiera haremos un dispositivo de captura de video y cuando nos da para elegir seleccionamos DroidCam Source. O capaz les aparece USB Camera que también podría ser. En ese caso seleccionen esa opción y ya directamente va a estar funcionando a la perfección. Recorriendo un poquito el apartado de ajustes de la aplicación vemos que podemos configurar varias cosas interesantes. Entre ellas la que más destaco es la posibilidad de poner la cámara frontal en lugar de la trasera. Esto lo podemos configurar ahí como ven seleccionando una u otra y ya va a quedar así. Me acuerdo que yo cuando empecé a streamear en otra habitación, en esta que tengo ahora, tenía el celu pegado a la pared con cinta adhesiva y eso era lo que usaba The webcam. Usando la aplicación DroidCam lo tenía pegado con cinta literalmente a la pared y eso lo ponía en el overlay de Twitch, de OBS. Y ya con eso salíamos a streamear. Como les decía, espero realmente que les sirva esta aplicación y les dé los resultados esperados. Por mi parte me despido por ahora. Los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, como siempre hacemos, sobre todo en Instagram que estamos bastante activos. E inauguramos un nuevo formato de reviews en un minuto que agradecería mucho que vean si les interesa. También los invito a pasarse por mi canal personal, Hermitanio Frank, cuyo link tienen en la descripción. También me serviría un montón el apoyo por ahí. Tanto el contenido que creo en el canal, como al disco que lancé hace poco. Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. También tienen el link en la descripción si es de su interés. Los invito también a unirse a los grupos de Discord y Steam, que también están en la descripción. Donde se están formando unas comunidades muy lindas, como a nosotros nos gusta, donde hay mucha gente con muy buena onda y sobre todo con ganas de ayudar. También si es de su interés, los invito a PSGamer Hard & Tecno. Ya que estábamos hablando de buenas comunidades, esa es una gran comunidad del gaming de acá, Argentina, con una cantidad enorme de miembros. Están, bueno, tienen un grupo en Facebook y la verdad es una locura el trabajo que están haciendo desde la administración y también el feedback que hay dentro de la misma comunidad. Es algo increíble y es algo que no se pueden perder. Así que sin más que decir, yo soy Fran de Jux y nos vemos en la próxima. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!